Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. A través de tus dispositivos como las aplicaciones de TuneIn. Qué gusto estar de nuevo aquí. Yo soy tu amigo Federico Landa, como cada sábado, transmitiendo desde México para diferentes partes del mundo, para Centro, Sur de América, para Estados Unidos, Canadá, también algunos países de Europa y algunos países también de Asia que nos han escrito también desde China, Corea, etcétera, que es una gran bendición. Así que bueno, estamos aquí. Qué gusto, qué gusto que podamos estar compartiendo juntos. Estamos completamente en vivo, completamente en vivo para que puedas mandarnos tus comentarios, para que puedas y podamos estar interactuando en este sábado. Este programa, sabes que es para poder darle gloria a Dios, para que podamos tocar temas de vida, matrimonio, familia, negocios familiares. Y que podamos cada vez más podernos acercar un poco más a Dios. Así que bueno, estamos completamente en vivo, completamente en vivo como cada sábado. Estos sábados que son de reflexión, sábados de introspección para poder cada vez más acercar nuestra vida, para poder ir perfeccionándonos en la vida. Y que podamos lograr la misión más importante que tenemos en esta vida, que es alcanzar el cielo. Así que bueno, qué gusto que estemos aquí. Guillermo, Eduardo, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones también para ti. Gracias, gracias por acompañarnos. Qué gusto que podamos estar aquí. Y bueno, hoy tenemos un tema que me parece muy, muy importante. Doy consultoría familiar, doy consultoría también personal a familias, a negocios familiares. Y un tema que es recurrente, 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 pues obviamente son las dificultades. Cómo atravesar esas dificultades, cómo pasar esas dificultades de la mejor manera, con herramientas, obviamente que hay que tener herramientas. Pero sobre todo, cómo hacerlo de la mano de Dios. Cómo Dios nos puede ayudar y cómo nosotros podemos unirnos a Él para poder atravesar estas dificultades. Y lo más importante, para que estas dificultades nos ayuden a dar mucho fruto. Así es, las dificultades nos ayudan a poder dar mucho, mucho fruto. Así que te invito a que te quedes en el programa. Estamos completamente en vivo. Me encantará ver y escucharte y leer tus mensajes a través de la página de Facebook en Valora Radio. Y que podamos también estar interactuando. Irene Álvarez, ¿cómo estás? Qué gusto. Dice Irene Álvarez. Buen día, saludos y bendiciones. Igualmente para ti, Irene. Gracias, gracias por acompañarnos como cada sábado. Y estar también aquí en Valora. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Noemí Vázquez. Saludos y grato día. Mira, escucho este programa frecuentemente en vivo o grabado. Me ayudan mucho a mi crecimiento y sembrarlo en mi familia. Es la primera vez que me comunico en vivo. Noemí, qué gusto. Gracias, gracias, gracias por tu mensaje. Gracias por tus palabras. Y qué bendición que Dios sea el que vaya guiándonos. Que sea Dios el que nos vaya santificando. Y que sea Dios el que nos ayude en el día a día para poder alcanzar el cielo. Que eso es lo más importante. Así que, qué bueno. Qué gusto. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, antes de empezar y arrancar, cómo poder atravesar dificultades de la mano de Dios para dar mucho fruto. Para realmente hacer que nuestra vida primero cobre sentido y después poder unirnos a Dios. Unirnos a Cristo en estas dificultades para que Él pueda también ayudarnos en el día a día a poder pasar estas dificultades. Vamos a hablar de eso en el programa. Pero antes, te quiero invitar. Tenemos una campaña en Valora Radio desde el 19 de julio hasta el día de hoy, 31 de julio del 2021. En el cual queremos invitarte en este Radiotón a que puedas regalarnos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas. Este apostolado de Valora Radio es un apostolado que es para ti. Obviamente es de Cristo, es de Dios, pero es para ti. Pero también este apostolado tiene necesidades. Necesidades de, pues hay que pagar plataforma, hay que pagar, pues obviamente los sueldos de las personas que trabajan aquí. Y nosotros los conductores hacemos esto como apostolado, lo hacemos completamente sin ningún pago. Lo hacemos para ti, lo hacemos con mucho amor, lo damos con mucho cariño. Pero también todas las necesidades también para poder mantener este apostolado, pues también son necesarias. Así que este Radiotón te pedimos, si estás en Facebook, abajo aparecen unas estrellas. Si tú eliges cuántas estrellas puedes o quieres donar para poder seguir iluminando vidas, Facebook lo convierte en un donativo. Si no estás en Facebook y estás a través de la página de valoraradio.org, también puedes hacer un donativo. O incluso aquí en Facebook, aquí en la descripción, en la parte de abajo, aparece también la cuenta bancaria. Y también pago por Paypal, ahí viene también un link con el cual puedes hacer también este donativo. Dios te lo va a agradecer muchísimo, va a agradecer tu generosidad. Dios nos va a dar en generosidad. Y esto que es de Él y para Él, pues obviamente tu generosidad sin duda será recompensada. Pero además de tus estrellas, lo principal que queremos que nos puedas regalar son tus oraciones. Queremos que tus oraciones, tu donación y tu amor en las oraciones para este apostolado son muy importantes para que también pueda ir creciendo y pueda ir dando mucho fruto. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu generosidad. Y bueno, pues seguimos, seguimos con el programa. José Mejía, bendiciones. Hay que poner nuestro corazón dispuesto para que Dios, nuestro Señor, vaya actuando en nosotros. Así es, José. Así es. Te mando un fuerte abrazo antes que nada. Pero así es. Hay que poner nuestro corazón dispuesto, nuestra vida dispuesta. Estar abiertos a la voluntad de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y te voy a platicar una historia de una persona que pasó muchas dificultades. Y que en estas dificultades la única manera para poder salir adelante, pues fue de la mano de Dios. Pero antes de eso vamos platicando y vamos tratando de hacer reflexión y vamos tratando de hacer introspección. Sin duda, vivimos la vida tratando de buscar un camino, una misión, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos realmente llevar nuestra vida, llevar a nuestra familia y llevar realmente todo esto que estamos haciendo para poder darle gloria a Dios. Que el día que nos vayamos de este mundo y el Señor nos lleve, pues obviamente podamos darle mucho fruto. El programa pasado, justamente hablamos de eso, que te invito también a que puedas ver los programas pasados y que puedas verlos en mis redes. Están apareciendo aquí en la parte de abajo. Mi canal de YouTube es Federico Landa Channel. Ahí me puedes buscar como Federico Landa, bien enfocados y ahí te aparecerá. Si estás en Facebook, si estás, perdón, en YouTube, estás ya en mi canal de YouTube, te invito a que des suscribir, activa la campanita para que te sigan llegando, no solamente los programas que estoy subiendo, sino también diferentes contenidos, charlas, conferencias que también estoy subiendo, que espero sean de mucho fruto también para ti. Y mi canal de Facebook, mi página de Facebook es Federico Landa Oficial, te invito también a que les des seguir. Y mi página de Instagram es Federico Landa, también te invito a que des follow, seguir. Y también tengo ya mi canal en Telegram. Mi canal en Telegram es Federico Landa Oficial, t.me, diagonal, Federico Landa Oficial. Y todas mis redes están también en mi página web que es FedericoLanda.com FedericoLanda.com Estas van a estar apareciéndote durante todo el programa, aquí en la parte de abajo. Te invito a que sigamos en comunicación a través también de mis redes y también estar en contacto, que me encanta poder estar en contacto contigo. Así que, bueno, también en la descripción, aquí en la parte de abajo, están los links a las redes, a mis redes sociales, para que nada más le puedas dar clic y puedas ir a cada una de las redes. Así que, bueno, pues, José Mejía dice, Dice, amén, apenas me chocaron el carro y el que fue no dio la cara. Dice, se fue y no nos dimos cuenta, pero pediremos por esa persona. Así es, José. Así es, José. Qué importante es, y ahorita vamos a hablar de eso, José, de la cesis, el perdón, el cómo poder salir de estas dificultades pidiendo a Dios para que nos pueda ayudar. Y vamos a hablar de una historia que no es una historia, pues es una persona que realmente pasó por esto y lo pasó muy duro. Pero, bueno, hablábamos de que a veces estamos buscando el rumbo, estamos buscando la dirección de nuestra vida, estamos buscando hacia dónde realmente podemos ir. Y nosotros los que creemos en Dios, pues obviamente tener una disposición, disposición del alma, disposición del cuerpo, disposición de la vida, para poder estar en la ruta, en el plan de Dios, tratando de hacer su voluntad. Y ahí es donde empieza cómo poder atravesar las dificultades de la mano de Dios. Cuando estamos tratando de hacer nuestra voluntad, seguir nuestro propio camino, nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, atravesar esas dificultades, pasar esos momentos difíciles, solucionar esos conflictos o esos problemas que podemos tener, porque estamos empecinados en hacer nuestra voluntad, seguir nuestra propia ruta, y no atravesarla con fe, con esperanza y caridad, que son las virtudes teologales. Con fe, esperanza y caridad. Lo primero para poder atravesar dificultades de la mano de Dios es tener fe. La fe es un pilar importantísimo. La fe realmente nos ayuda a poder atravesar estas dificultades, porque la fe nos va a llevar a la esperanza. Y no vamos a perder esa esperanza, o difícilmente vamos a perder esa esperanza, y la esperanza es la que, dicen, se tiene que perder al último. La esperanza nos da una luz, una luz al final del túnel. Entonces, es muy importante esta fe, abandonarnos a Dios, a Cristo, en la fe, para seguir su camino. Es como cuando queremos seguir el GPS, o ponemos el Google Maps o el Waze, para poder llegar a nuestro destino, le ponemos nosotros nuestra ubicación actual y a dónde queremos llegar. Y lo que pasa cuando no tenemos fe, es como si pusiéramos ese GPS y no le hiciéramos caso. El GPS nos marca un camino. El GPS nos dice por dónde es el mejor camino, o el camino que realmente ve que es el que es más óptimo. A veces nos damos cuenta que hay tráfico, y parecería que el punto más corto para poder llegar es una línea recta, de un punto a otro punto. Pero hay veces que nos manda por otro lado, un poco más largo, pero llegamos en menor tiempo. Tener fe es abandonarnos a ese GPS y seguir el camino que nos está indicando, con confianza, con esperanza, con fe. Es decir, si nosotros no tenemos fe, es como si nos saliéramos de ese mapa de ruta, de ese GPS, y tratáramos de hacer nuestra propia voluntad, seguir nuestro propio camino, y que a final de cuentas nos va a hacer llegar más tarde, o incluso hacernos perder ese tiempo tan valioso para poder darle gloria a Dios. O incluso en algunos casos, a lo mejor, ni siquiera poder llegar. ¿Cuál es la meta y cuál es el objetivo de poder atravesar esta ruta? El destino final es alcanzar el cielo. Ese es el destino final en nuestra vida. Nuestra vida es justamente como ese GPS, como ese Google Maps, como ese Waze, o ese GPS, que tú le pones tu ubicación actual y tú le pones el destino. El destino tiene que ser el cielo. No una casa más grande, no un coche más bonito, no los placeres. No. No estoy diciendo con esto que no hay que tener una casa más grande, aspirar a tener una casa mejor, a tener un coche mejor, a vivir mejor. Dios quiere que vivamos mejor, por supuesto, pero no poner todo como fin, como destino, las cosas materiales, los placeres adictivos, los placeres permisivos, o los vicios que nos alejan de Dios, sino realmente poner toda nuestra vida, toda nuestra fe, y todo lo que somos en confianza en Dios, a través de la fe, teniendo esperanza. Entonces es muy importante poder seguir esa ruta. Y lo más importante de ir siguiendo esta ruta es disfrutar el camino. Obviamente en el camino nos encontraremos dificultades, a lo mejor va a haber un choque, a lo mejor va a haber un poco de tráfico, pero lo importante es poder disfrutar el camino. Obviamente el fin, el objetivo, el destino es el cielo, pero lo más importante es disfrutar del camino. Y para poder disfrutar del camino necesitamos la tercera virtud teologal, que es la caridad. La caridad que San Pablo nos dice que es el amor. El amor a Dios, el amor a nosotros mismos, y el amor al prójimo. El amor de donación, saliendo de nosotros mismos para poder entregarnos al otro. Y poder disfrutar del camino, incluso en los momentos difíciles. Tal vez vamos en el camino y se nos poncha una llanta, un neumático. Bueno, habrá que bajarse, cambiarlo, y pues sí, a lo mejor es una dificultad. Pero la gran ventaja de todo esto, y lo que te quiero dejar con todo esto, es que el camino, tú no eres el que va manejando. Si tú te abandonas a Dios, si tú te abandonas a Jesús, y dejas que Él guíe tu vida, Él es el que va manejando. Él es el que va llevando el auto. Y tú lo único que haces es disfrutar del camino, disfrutar de la plática, disfrutar de la charla, de los aprendizajes, de momentos de alegría y momentos de dificultad. Si se poncha la llanta, pues se bajan los dos, y entre los dos, Jesús y tú, cambian el neumático. Y si eres mujer, Jesús, como es un caballero, Él cambiará tu neumático. Pero tú tienes que hacerlo, y tienes que abandonarte a la confianza, a la fe, al amor, que es la caridad, y en la esperanza de saber que si tú sigues a Jesús, en el camino, disfrutando el camino, podrás llegar junto con Él a tu destino. Bien, sano, salvo, disfrutando del camino, para después disfrutar del destino, que es el cielo. Eso es la vida. Eso es la vida. Este GPS que te marca un camino, que es Dios, que es Jesús, el que marca el camino, y el que se sube a tu auto, para, como chofer, y lo digo con todo el amor, y con todo el respeto, poder llevarte al destino, que es el cielo, la vida eterna. Y así es como podemos ir también, atravesando estas dificultades, paso a paso, entregando todo, y disfrutando los momentos de dificultad, los momentos de prueba, y los momentos de felicidad, y los momentos para disfrutar. Pero los podemos pasar con un corazón lleno de paz, y con plenitud, en la vida. De eso se trata. A eso estamos llamados. De hecho, en Salmos 84, del 5 al 7, dice, Felices los que en ti encuentran ayuda. Escúchalo bien. Felices los que en ti encuentran ayuda. Los que desean peregrinar hasta tu monte. Felices. Fíjate lo que dice aquí Salmo. Felices los que en ti encuentran ayuda. ¿Ayuda en quién? En Dios. Y también, felices los que desean peregrinar hasta tu monte. Es decir, hasta el destino. ¿Cuál es el destino que estoy platicando el día de hoy contigo? Es el cielo. El peregrinar hasta tu monte. El poder llegar al destino. Felices los que encuentran ayuda en el Señor. Y sigue. Salmos 84, del 5 al 7, dice, Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, las dificultades, las pruebas, los momentos difíciles, lo convertirán en manantial. ¿Quiénes? Los que encuentran ayuda en el Señor y desean peregrinar hasta su monte, hasta su destino. Van a estar felices, van a tener un corazón lleno de paz. Y después viene algo importante. Dice la palabra, y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, las dificultades, los momentos difíciles, los momentos de prueba, si encontramos ayuda en el Señor, teniendo claro nuestro destino, que es el cielo, lo convertirá el Señor en manantial. Y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Así es. El Señor llenará de bendiciones cuando confiamos en Él, cuando tenemos fe en Él, cuando tenemos esperanza y entregamos todo con amor. Y le entregamos todo con amor a Él. Sabiendo que las pruebas son parte de la vida. Las dificultades son parte de la vida. Y hay que entregarlas a Dios. Con alegría. Y tú me vas a decir, Federico, ¿cómo puedo entregar un momento difícil? Tú no sabes lo que estoy pasando. Tú no sabes lo que yo he pasado. ¿Cómo voy a entregar esos momentos de dificultad, de prueba? Con alegría. Con felicidad. Estoy de acuerdo y no te quito tu derecho a poder sentir dolor. No te quito tu derecho y no te estoy quitando tu derecho a sentir incluso tristeza. Lo que te estoy tratando de decir es que en ese dolor, en esa tristeza, tengas fe, esperanza y amor entregado completamente a Dios. Dios es el que va a aliviar ese dolor, esa tristeza, para convertirlo en manantial y lluvia de bendiciones. En manantial y lluvia de bendiciones. Todo lo que entregamos, y tengo otro programa hablando de la ascesis, que te invito a que lo busques en mi canal de YouTube, ahí puedes encontrarlo en las listas, ahí justamente hablo de la ascesis. La ascesis es ese sacrificio, esa penitencia, esa oblación a Dios, entrega a Dios de ese sacrificio, entrega a Dios de esa dificultad, entrega a Dios de ese momento difícil, entrega a Dios de ese momento de dolor, entrega a Dios en ese momento de tristeza. ¿Para qué? Para que entregándoselo a Dios, Dios pueda recibirlo y pueda llenarnos de lluvia, de bendiciones, de gracia, para nuestra vida y para muchas otras necesidades en el mundo. Y ahí es donde Dios empieza a obrar. Ahí es donde nuestro corazón empieza a tener paz, a sentir alegría, incluso en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Y sigue Salmos, la parte final. Ya hablamos de que cuando pasen por el Valle de las Lágrimas, los convertirán en manantial y aún los llenará de bendiciones. Y sigue, irán sus fuerzas en aumento. Irán sus fuerzas en aumento. Dios, a través de su amor, a través de su gracia, nos va a dar fuerzas para poder pasar esa dificultad. Ese momento de prueba, ese momento que estamos entregando y termina y dice y en Sion verán al Dios Supremo. Veremos a Dios. Veremos a Dios en nuestro destino final y podremos ver a Dios en cada momento de dificultad, en cada momento de nuestra vida. Si es que nosotros abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra vida a Dios. Te voy a platicar en un momento más esta historia de este hombre que pasó justamente por esto. Y te voy a hablar de este hombre, pero antes de hablarte de este hombre que te quiero hablar, quiero hablarte de José, de San José. Él pasó estas pruebas. Él pasó estas pruebas. Yo me pongo a pensar. ¿Te acuerdas en la palabra? Me parece que es Mateo 2, capítulo 13, creo que 13, 14. cuando el ángel le habla a José en sueños y se le aparece en sueños a José y el ángel le dice a José José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, a mitad de la noche y huye a Egipto. Y dice y quédate ahí hasta que yo te avise, le dice el ángel. Quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes quiere buscar al niño para matarlo. Imagínate ese momento para José de primero a medianoche, a mitad de la noche se le aparece en sueños un ángel y le dice levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes quiere matar al niño y quédate ahí hasta que yo te avise. Y quédate ahí yo me imagino a José nuevamente un momento de dificultad. ¿Cómo va a dejar todo para huir en ese momento a medianoche a Egipto, a un país desconocido? supongo que José despertó a la Virgen y le dijo María se me apareció un ángel en sueños y tenemos que huir a Egipto en este momento porque la palabra en Mateo 2 capítulo 13 creo que es el 14 dice José se levantó tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino a Egipto José se levantó tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino a Egipto imagínate primero si fuera yo o cualquiera de nosotros diría tranquilo es un sueño vuélvete a dormir tú estás ahí es tu cabeza es tu cerebro tranquilo tú vuélvete a dormir pero José no hizo eso José con toda la confianza en Dios con toda la fe con toda la esperanza de ir a un país desconocido en ese momento que podía preparar cuando llega con María y le dice tenemos que irnos un ángel se me apareció en sueños y me dijo que teníamos que irnos porque Herodes quiere matar a Jesús estoy casi seguro que cualquiera de ustedes mujeres ustedes no los que ven aquí sé que son como María y la imitan pero bueno digamos que las mujeres o los hombres pero las mujeres de a pie como se dice o del mundo dirían ¿estás loco? ¿cómo vamos a dejar ahorita todo? ¿y quieres que nos vayamos ahorita? ¿estás loco? ¿cómo crees? mira tranquilízate y duérmete y déjame en paz y déjanos en paz al niño y a mí pero ¿qué hizo María? con completa fe completa esperanza y completo amor sujeta también obviamente a Dios pero también en su matrimonio a José como cabeza de familia en la sagrada familia se levantó junto a José tomaron lo que pudieron lo que vieron necesario y lo que pudieron lo subieron al burro lo que les alcanzaba comida lo que pudieran yo me imagino también José algunas herramientas para poder también trabajar allá sin trabajo sin saber a dónde iban a llegar tomaron al niño y José tomó a María y al niño y se pusieron camino a Egipto porque el Señor les había marcado una ruta un camino y estoy seguro que el camino no fue fácil fueron muchos días de trayecto de peligros de frío de peligros de la naturaleza de los animales con un niño pequeño recién nacido qué fe qué esperanza y qué amor de José y de María y María pues llena de gracia pero José muriendo a él mismo para entregarse completamente a Dios y completamente a su familia para poder cuidar de María y cuidar del niño de cuidar de Jesús y hacer la voluntad de Dios y estoy seguro que en el camino aunque les daba miedo José sobre todo yo que le daba miedo cómo poder vencer ese miedo porque el miedo el miedo nos frena el miedo es falta de fe vencer el miedo es fortalecer la fe el miedo se vence con fe con la ayuda de Dios las dificultades se atraviesan de la mano de Dios y es él el que nos da la fuerza y el que nos llena de bendiciones de su gracia de su amor para poder pasar estas dificultades José se levantó a medianoche tomó al niño y a su madre y se los llevó camino a Egipto qué grande José qué fe qué esperanza qué caridad qué amor qué diligencia lleno lleno de virtudes también lleno de fortaleza de confianza para pasar esas dificultades y qué lleno de Dios sabiendo y confiando que de la mano de Dios iban a poder llegar a Egipto con bien y no quiere decir que no pasaron dificultades por supuesto que pasaron dificultades no solamente en el camino sino llegando a Egipto un idioma nuevo una lengua nueva que no hablaban buscar un lugar donde donde quedarse donde vivir José buscar trabajo para poder dar de comer a María y al niño por supuesto que pasaron dificultades pero de la mano de Dios de la mano de Dios fortalecidos en Él confiando en Él con paz alegría y felicidad en el corazón y qué mayor felicidad podían tener José y María si el mismo verbo encarnado estaba con ellos en el camino el mismo verbo encarnado Dios mismo hecho hombre estaba con ellos ¿qué podía pasarles si el mismo Dios estaba con ellos acompañándoles físicamente acompañándoles esa es la esperanza la fe y la caridad que debemos de tener saber que Dios está con nosotros saber que Él nos acompaña y cuando vamos a la Eucaristía y cuando comulgamos Jesús ese mismo niño como acompañaba a Jesús y a María nos acompaña a nosotros también físicamente cuando vamos a recibir la Eucaristía Jesús permanece físicamente en nosotros 24 horas como sagrarios vivos de Jesús así que si comulgamos todos los días obviamente en gracia estando en gracia y permanecemos en gracia Jesús permanece con nosotros un día completo para poder llegar al siguiente día poder recibirle de nuevo para tener otro día con Él y que nos pueda acompañar en el camino en la ruta que Él mismo nos ha trazado y vamos a pasar dificultades por supuesto que vamos a pasar dificultades pero cuando estamos con Él y cuando Él nos acompaña podremos disfrutar del camino y podremos pasar esas dificultades con paz con alegría y con felicidad convirtiéndolo en manantial de bendiciones con fortaleza con amor eso eso hizo José y eso hizo María y no solamente fue la dificultad de huir a Egipto cuando iba a nacir Jesús estaba a punto de dar a luz María a Jesús en Belén y no encontraban lugar donde alojarse donde quedarse me imagino a José el momento complicado de decir traigo a María tengo a María conmigo viene Jesús me los han encargado a mí para cuidarlos y no tengo ni siquiera donde ofrecerles un techo o encontrarles un techo para que el niño pueda nacer por supuesto que pasaron dificultades pero siempre confiando en Dios y Dios les dio un pesebre una cueva y un pesebre para que pudieran nacer ahí el niño y ellos purificando y dignificando ese lugar para poder recibir al Dios vivo encarnado al niño Jesús con confianza con amor con esperanza con fe con caridad completamente abandonados a Dios así es como realmente Jesús quiere estar en nuestra vida así es como Jesús quiere que nosotros confiemos en Él que lo hagamos partícipe de nuestra vida que lo hagamos partícipe del camino que lo hagamos partícipe para poder disfrutar del camino de las dificultades y de los momentos de dicha de felicidad de alegría con paz en el corazón así es Katy Mejía hola buenas tardes ¿cómo estás Katy? qué gusto qué gusto que nos acompañes qué gusto que estés por acá de nueva cuenta te mando un fuerte abrazo Nelly Chacón Rubio saludos y bendiciones saludos y bendiciones para ti Nelly también muchísimas gracias les recuerdo que estamos completamente en vivo mándenos a través de Facebook Live estamos haciendo un Facebook Live también transmitiendo a través de la página de Valora Radio para que nos puedan poner aquí sus comentarios Noemí Vázquez Romero soy testigo de los milagros de Dios cuando en la fe le he entregado una situación y he visto la esperanza convertirse en respuesta divina no hay duda dice no hay duda el combate en el nombre de Dios siempre traerá lo mejor para nuestra vida y después aún en nuestra vida aún después de las adversidades hay que seguir respirando fe así es así es Noemí así es aquí viene una parte importante gracias gracias por tu comentario y por tu testimonio Noemí estoy seguro que todos hemos visto la mano de Dios en un momento u otro ojalá la viéramos siempre como la historia que te voy a platicar ahorita de este hombre de este personaje y como lo estamos platicando ahora de José y de María pero hay una parte también muy importante hay veces que nosotros pedimos a Dios y confiamos en Dios y queremos hacer nuestra propia voluntad y que Dios actúe como nosotros queremos y no nos abandonamos realmente a su voluntad hay veces que las cosas se resuelven rápido fácil bien y hay otras en las que no se resuelven o cuesta trabajo que se resuelvan pero cuando nosotros pedimos a Dios Él nunca nos dice que no Él nunca nos dice que no y estoy utilizando la palabra nunca Dios nos responde de tres maneras cuando le pedimos algo cuando estamos pasando por algo alguna dificultad o alguna felicidad o algo que queremos o necesitamos Él nos responde de tres maneras la primera cuando le pedimos la respuesta es sí aquí está te lo entrego la segunda respuesta es sí pero aún no es el momento sí pero aún no es el momento algo tienes que aprender algo tienes que superar algo tienes que fortalecer para poder recibirlo y la tercera forma que nos responde es tengo algo mejor para ti tengo algo mejor para ti cuando nos nos dice sí toma aquí está pues estamos muy contentos pero cuando nos dice sí pero aún no es el momento a veces somos muy desesperados y queremos que Dios actúe en el momento que nosotros queremos que actúe pero Él sabe lo que necesitamos y tenemos que tener paciencia tenemos que tener confianza en Él de saber que Él lo va a resolver en el momento que se tenga que resolver o si no es la tercera tiene algo mejor para mí esto no es para mí tiene algo mejor algo más grande algo que me va a dignificar más algo que me va a planificar más algo que me va a ayudar más para poder lograr llegar a mi destino que es el cielo en esta ruta que hablábamos y ahí es donde Dios actúa ahí es donde dejamos que Dios actúe ahí es donde realmente empezamos a tener confianza en Dios en su plan y en su voluntad pero nosotros debemos estar flojitos y cooperando flojitos y cooperando en el amor en la gracia en la confianza en Dios como José como María confiando en Dios en cada momento en cada momento Erika Moreno hola saludos desde Indiana Estados Unidos bendiciones gracias Erika saludos hasta Indiana un fuerte fuerte abrazo en Cristo en María a través también de José que estamos hablando un poco de él te mando un fuerte abrazo gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí bueno voy a hablarte ahora de este hombre que pasó dificultades que fueron dificultades fuertes como ya hablamos obviamente de José de María que también eran dificultades complicadas pero este hombre del que te voy a hablar pasó dificultades fuertes y este hombre se llamaba Job tal vez has escuchado algo de Job tal vez has escuchado algo de Job pero déjame platicarte un poco de Job déjame platicarte las dificultades que pasó Job Job y te voy a a poner aquí está en la palabra en la Biblia en Job capítulo 1 versículo del 1 al 3 dice en la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta e intachable y que era fiel servidor de Dios cuidadoso de no hacer mal a nadie un hombre justo también como José fíjate Job tenía siete hijos dos y tres hijas y era dueño de siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras tenía también un gran número de sirvientes era el hombre más rico de toda la región tenía una gran familia una linda familia y tenía muchos bienes era el hombre más rico de toda la región y acuérdate que era cuidadoso de no hacer mal a nadie y era fiel servidor de Dios pero qué pasó con Job si te sabes la historia ¿no? el enemigo le pidió a Dios poder poner a prueba a Job meterlo en dificultades y el enemigo le dijo al Señor le dijo a Dios que si le permitía probarlo estaba casi seguro y estaba seguro que iba a renegar de Dios que iba a renegar de él y Dios le permitió al enemigo poder probar a Job porque sabía Dios quien era Job y ustedes pueden decir oye ¿por qué hace Dios eso con Job? y ahorita van a ver ¿por qué? ¿por qué hace Dios eso con Job? ¿que no lo quería? ¿que no lo amaba? no al contrario ¿por qué lo ama? le pone a prueba para saber que lo más importante lo más valioso que Job tiene y que tenemos todos es a Dios y Job actuó en consecuencia entonces cuando cuando Dios le permitió al enemigo probar a Job en un solo día en un solo día perdió a sus hijos a todos sus hijos unos bandidos llegaron y los mataron llegaron con él uno de sus sirvientes y le dijo lo que había pasado que sus hijos habían muerto y enseguida después de un tiempo unas horas llegó otro sirviente y le dijo que unos bandidos habían llegado habían robado todo lo que tenían y habían quemado todos sus bienes en un solo día solo sobrevivió la esposa de Job y Job perdiendo todo siendo el hombre más rico de toda la región teniendo una linda y grande familia pierde todo en un solo día que hizo Job en ese momento que hizo Job dice Job capítulo 1 del 20 al 22 dice entonces Job se levantó y lleno de dolor porque podemos vivir y experimentar el dolor dice lleno de dolor rasgó la ropa se rapó la cabeza y enseguida dice la palabra se inclinó en actitud de adoración se inclinó en actitud de adoración en medio de ese dolor después de haber perdido todo que lo material como sea sus hijos en medio de ese dolor rasgó sus ropas se rapó la cabeza pero lo más importante de todo esto se inclinó en actitud de adoración a Dios no renegó de Dios adoró a Dios en ese momento entonces dice la palabra entonces dijo desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él el Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó fíjate lo que dice enseguida bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor ese valle de lágrimas ese valle de dolor lo convirtió en manantial y lluvia de bendiciones adorando a Dios y bendiciendo el nombre de Dios desnudo vine y desnudo saldré de él el Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó y lo bendijo y termina la palabra diciendo así pues a pesar de todo Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios cuántas veces nosotros renegamos de él cuántas veces hacemos lo contrario a lo que hizo Job le reclamamos y no te estoy quitando tampoco tu derecho a reclamarle tienes derecho a poderle reclamar tienes derecho a no entender lo que está pasando pero Job confió en él tuvo fe en él tuvo esperanza y tuvo caridad y tuvo amor la entrega de donación a Dios agradeciendo a Dios lo que tenía anteriormente obviamente pero también lo que tenía en ese momento que era su vida y que su vida estaba completamente entregada a Dios y obviamente la vida también de su mujer que importante esto puedes reclamarle a Dios puedes decirle no lo entiendo Job también lo hizo dice al Señor no entiendo por qué está pasando todo esto no estoy entendiendo por qué estás permitiendo todo esto pero aunque no te entienda puedo confiar en ti puedo entregar mi vida a ti como lo hizo José como lo hizo María completamente entregado a Dios y si hay algo que te puedo dejar el día de hoy de cómo atravesar dificultades de la mano de Dios es justamente esto tal vez no puedas entender a Dios pero siempre puedes confiar en Él puedes amarle a Él puedes entregarle esos momentos de dolor esos momentos de dificultad bendiciendo y adorando a Dios y fíjate lo que le pasó a Job dice Job capítulo 2 del 7 al 10 el acusador se alejó de la presencia del Señor y envió a Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse de haber tenido todo de haber sido el hombre más rico de toda la región de haber tenido una gran y linda familia sentado en un basurero con una enfermedad en la piel lleno de 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 ronchas lleno de llagas se sentó en un basurero tomando una un pedazo de olla rota de la basura para rascarse las heridas y ahí su mujer le dijo todavía te empeñas en ser bueno le dice su mujer maldice a Dios y muérete Job dice su mujer le dijo eso y Job le respondió mujer no digas tonterías si aceptamos los bienes que Dios nos envía porque no vamos a aceptar también los males así pues a pesar de todo Job no pecó ni siquiera de palabra cuántas veces somos nosotros mismos los que le decimos o nos decimos a nosotros mismos o le decimos al otro todavía te empeñas en ser bueno maldice a Dios y muérete y no actuamos como Job no digas tonterías dice mujer no digas tonterías si aceptamos los bienes que Dios nos envía porque no vamos a aceptar también los males las dificultades y esa parte es sumamente importante para poder afrontar las dificultades para poder atravesar ese camino para poder llegar al destino y poder disfrutar de la ruta del camino pero ahí no termina todo el Señor no se deja ganar en generosidad después de todo lo que Job entregó a Dios en su entrega completa Job y Dios Job le habló y le dijo a Dios le dijo no lo entiendo no entiendo qué es lo que está pasando pero dice Job en capítulo 42 versículo del 1 al 3 le dice y también en el 10 te voy a leer el 10 en el versículo 10 dice yo sé que tú lo puedes todo le dice Job a Dios y que no hay nada que puedas realizar ¿quién soy yo para dudar de tu providencia mostrando así mi ignorancia? ¿quién soy yo para dudar de ti de tu providencia de lo que me das? porque si dudo de ti muestro mi ignorancia mi falta de amor a ti mi falta de confianza y fe en ti y dice la palabra dice yo estaba hablando dice Job de cosas que no entiendo cosas tan maravillosas que no las puedo comprender después Job oró dice en el versículo 10 después Job oró por sus amigos y Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio dos veces más de lo que antes tenía Dios no se deja ganar en generosidad y Dios no nos regresa la parte solamente económica nos llena nos regresa lluvia de bendiciones lluvia de gracias lluvias de amor de dones de regalos no puesto todo solamente en la parte material sino en la parte espiritual abundancia y riqueza de gracias de amor para poder lograr llegar a nuestro destino que es el cielo la vida eterna para eso fuimos creados para participar con Dios de su divinidad y a través de la redención de Cristo que mira cómo sufrió y qué dificultades pasó en la cruz por ti por mí y por todos por un bien mayor por un bien para poder para poder salvarte a ti salvarme a mí y salvar a la humanidad y poder abrirnos las puertas del cielo y poder participar de la divinidad de Dios en esta redención no como fue al principio que el principio de Anieva participaban del amor de Dios de la divinidad de Dios pero como criaturas ahora a través de la redención de Cristo a través de la entrega total de Cristo en su pasión y en su resurrección nos toma para convertirnos en hijos de Dios nos abre las puertas del cielo y nos abre las puertas de la eternidad a eso estamos llamados a confiar en Dios a estar con Él a participar con Él de su amor y poder disfrutar del camino para poder llegar a nuestro destino y poder glorificarle a Él en nuestra vida y en la eternidad así que atraviesa las dificultades de la mano de Dios entrégate completamente a Él ofrece esos sacrificios esas dificultades esa felicidad esa alegría todo ofréceselo a Él y dale gracias como Job lo hizo como José como María y como grandes santos lo han hecho como el mismo Cristo lo hizo y nos puso el ejemplo a eso estamos llamados José Mejía Dios medio me dio y me lo quitó así es Él nos da y nos quita lo que Él ve que es bueno para nosotros José así que estemos confiados en Él abandonados a Él Ana María amén un fuerte abrazo Ana María gracias gracias por acompañarnos Irene Álvarez dice Jesús yo confío en ti ten compasión de mí si quieres pues si quieres puedes sanarme Jesús yo te amo y te necesito Señor amén amén Irene amén el Señor es nuestro pastor y nada nos falta cuando está Él Elvira Valencia ¿cómo estás Elvira muchas gracias gracias por acompañarnos Elvira dice a ti mi Señor entrego mi dolor a ti me entrego y abandono esta situación dolorosa de mi vida Señor a ti te lo entrego Señor misericordia y piedad Señor oramos por ti entregale ese dolor entregale ese amor no dejes que ese dolor Elvira quede estéril sin fruto entregaselo a Él confía en Él adora al Señor bendice al Señor por estos momentos de dolor y Él Él podrá sanar tus heridas y darte paz en el corazón Ana Rosa Morales gracias Dios los bendiga igualmente a ti Ana Rosa muchas gracias gracias te mando un fuerte abrazo en María en Cristo que sea el que nos vaya guiando llegamos al final de nuestro programa estamos ya prácticamente en los últimos segundos yo te agradezco muchísimo muchísimo tu atención muchísimo que estés aquí acompañándonos te invito a que puedas acompañarnos el próximo sábado y acompañarme el próximo sábado en punto de las 12 del día hora de México para tocar más temas de vida matrimonio y familia y podamos estar bien enfocados para poder alcanzar la mayor misión que tenemos en nuestra vida que es alcanzar el cielo gracias gracias por acompañarnos gracias por estar aquí voy a estar orando mucho por ti ora por mí y me encantaría que pudiéramos estar también en contacto te invito a que me sigas en mis redes aquí en la descripción puedes encontrar mis redes para que podamos estar en contacto gracias José Mejía gracias Ana María gracias Luz Cruz por tus estrellas Dios te bendiga gracias Dios nos deja en generosidad Dios Dios está contigo y está con todos nosotros yo te mando un fuerte abrazo en Cristo y María y nos vemos si Dios quiere el próximo sábado en punto de las 12 del día para poder tocar más temas de vida matrimonio familia y negocios familiares Dios te bendiga cuídate mucho ahora de por ti gracias